Hola, hola! ¿Qué hacen? Miren, tenemos brillo porque ya empezó la magia de Disney a apoderarse de mis plataformas sociales, mis redes sociales. ¿Qué les parece esta visera? Vamos a ver, aquí estoy. Miren, para contarles, este es el segundo Facebook Live que les hago porque les traemos un especial... ¡Mira, mira, mira el brillo! ¡Mira, mira! Les traemos un especial de Disney para ayudarles a planificar sus vacaciones, así que venimos con una guía gratis en donde les vamos a estar compartiendo muchos tips, secretos chopinistas para que ustedes sean todas unas ganadoras o ganadores, ¿verdad? En sus vacaciones o en su paseo en el mundo mágico de Disney, ya sea en Orlando, ¿verdad? Disney World, los parques de Disney World en Orlando o Disneyland en California, el crucero en el hotel de Hawái. Tenemos una guía que les vamos a estar compartiendo. Así que, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Tenemos esta. ¿Quieren ver? Conseguimos t-shirts para toda la familia, conseguimos pijamas combinadas y todos esos tips se los vamos a compartir para que ustedes sepan, miren, a dónde pueden conseguir su Disney Shopping. ¡Sí! ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Lo único que les voy a pedir es que, para que puedan tener acceso a esta guía gratuita, que compartan este video, compártanlo, denle share y van a enviar, van a darle click para entrar a la guía a lashopinista.com diagonal Disney. Y pendientes porque a ustedes que compartan el video y que sigan las instrucciones, le van a dar click, después de compartir el video, le van a dar click a este enlace que les estoy colocando ahora mismo en los comentarios, lashopinista.com diagonal Disney. Y ahí hasta les voy a enviar un código de $40 dólares de crédito para que se puedan hospedar en el área de Orlando, Kissimmee o cualquier parte del mundo. ¿Qué les parece? ¡Ay, Vanessa! ¿Quieren ver? ¿Quieren un poquito de chauvinista tour de Disney? ¿Qué creen? Aguéntame que llaman. ¡Ay, ay! Déjalo ahí mismito. No lo muevas. Ahí. Ok. Acabo de llegar de Miami. Subí tres, subimos tres, ¿cuatro horas? Casi cuatro horas. Cuatro horas. Les voy a modelar un poquito para que vean lo que hemos conseguido en precios accesibles. Así que todo se los voy a enviar en el enlace, lashopinista.com diagonal Disney. Lo único que les pido es que compartan este video. Pómero ahí. Ok. Pavi, ven acá, mi amor. Fabiola, vente, mamá. Miren. Este dice mom, mamá. Ven, Fabiola, corre para que te vean. Miren el de Fabi, Minnie. Hola. Eche para acá, eche para acá. ¿Y tus orejas? Ahí. Búscalas, corre para que te las vean. ¿A dónde las he hecho? Aquí. Así que si ustedes quieren saber, quieren acompañarnos en este Shopinista Tour desde Disney, quieren saber esos tips, dónde consiguen sus t-shirts de familia, las pijamas. Miren la pijama, miren. Y para papá, miren lo que le conseguimos a papá, que está aguantando el teléfono ahora mismo. Asómate, baby, para que te vean. Ahí, asómate así. Oye, pa. ¿No quieres? No. Mira, para papá con su pantaloncito. Miren para papá. Dice dad. Dad. ¿Eh? ¿Este qué lindo? Daddy. Minnie para la Minnie. Mira, mira. Eche para acá, eche para acá. Eche. Ando con la chancleta que mi esposo detesta, pero a mí me encantan porque es incómoda. Así que eso es un poquito de lo que les vamos a estar enviando, les vamos a estar tomando fotos, videos, de todo para enviárselo, para que ustedes sepan cuando vayan a viajar a Disney, en el caso de Orlando, que estoy ahora mismo, a donde sale mejor, ¿verdad? O donde, o qué venden en cada lugar para que ustedes sepan a dónde van a conseguir lo que estén buscando. Miren aquí, otra gorrita. Gracias por compartir, eche. Compártelo, denle share, 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 share. Y le dan, le dan click en la shopinista.com diagonal Disney. Les voy a enviar un mensaje por Messenger para que comiencen a recibir su crédito de 40 dólares para hospedaje y mucho, 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 mucho más. Muchos tips de cosas gratis que consigues en Disney, de tips que debes saber para planificar tus vacaciones, como les dije, el World Disney de Orlando, en Disneyland en California, en el crucero. Todo eso se lo voy a enviar exclusivamente a los que compartan el video y van a la a los que compartan el video. Ya, ¿verdad? ¡Ay! ¿Quieren ver con qué voy a pagar? ¡Ay! Por lo bueno se espera. Eso lo aprendí hace poquito. Ese refrán me encanta. Déjalo ahí, 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 ahí. Estas compras, algunas de ellas me van a salir gratis. Miren, para que ustedes vean. Ustedes saben que shoppingistas utilizamos múltiples, varias herramientas, especialmente desde el celular, para no perder ni tiempo ni dinero y por el contrario, ganar de nuestras compras. ¿Verdad que sí? Yo me encargo de enseñarles a ustedes a que hagan lo mismo y tenemos cientos de shoppingistas que han aprendido con nuestra academia y que lo aplican y tienen testimoniales a cada rato. Así que esto no lo hago yo solamente, lo hacen todas mis shoppingistas VIP que aprenden y que aplican, poniendo en acción, lo que aprenden, el conocimiento. Entonces, una de las, ¿verdad? Una de las formas de pagar es con aplicaciones móviles, ¿verdad? Desde el celular o por páginas de internet que te pagan cashback, ¿verdad? O que te pagan por redimir los recibos con ellos y hay muchas herramientas, no son una ni dos ni cinco, son más de quince, para que sepan. Miren ahora mismo, ya he acumulado cuatro mil trescientos sesenta y dos, hoy tengo un balance de ciento setenta y cinco, como pueden ver ahí, ay no se ve casi, ciento setenta y cinco con ochenta y dos y yo les enseño a mis shoppingistas VIP también a que aprendan a ganar así también, ¿ok? A ganar de las compras, no solamente yo, para que sepan. Así que me voy, gracias por compartir, ¿qué me dicen? Las series de Vinces. Envíame un mensaje privado para que me expliques bien. Gracias por compartirlo. Ya saben, reclamen su guía, la voy a poner otra vez en los comentarios. Después de compartir el video, voy a pagar ya y pendientes que mañana les vamos a hacer un Shoppingista Tour por el, por la verdad, el apartamento donde nos vamos a hospedar, la Shoppingista.com y recuerden que ahí les puedo dar cuarenta dólares de crédito por persona, así que compártanlo con sus amigos, con su grupo de amistades para que cada uno reclame sus cuarenta dólares de crédito y puedan así aprovechar. Así que estén pendientes que este fin de, esta semana, a partir de hoy hasta el domingo, les voy a estar trayendo muchas, muchas cosas más de Disney. Así que recuerden que les habló Stephanie Lee, su Shoppingista para comprar, ganar y gozar. Pues, 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 bendiciones y progreso. Entonces, en todo momento me fui, bye, te me estaba mejorando.